Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? Soy Ederna Tapia. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta semana para compartirles los horóscopos angelicales del 11 al 18 de mayo para nuestro querido Capricornio. Así que vamos a ver qué te dice Anael para esta semana, mi queridísimo Capricornio. Y vamos a ver qué es lo que te dicen los ángeles en este momento, mi querido Capricornio. Bueno, mi querido Capricornio, vienen momentos de establecer nuevas conexiones, ¿ok? En este momento se te abre la posibilidad de abrirte a nuevos mercados, a nuevas relaciones, a nuevos círculos. Y esto lo vas a hacer básicamente como una conexión que te va a alimentar a ti desde un punto de vista creativo y de un punto de vista de las relaciones que son positivas para ti. Es sumamente importante que a partir de este momento escuches mucho la conexión del divino arcángel Metatrón. Metatrón está contigo, Metatrón es un arcángel que además de Anael, que es tu regente por signo zodiacal, en este momento te está conectando. Te está conectando con una frecuencia de una vibración altísima. Así que algo que te debo de decir es que evidentemente es súper importante que lo llames para darte cuenta que estas conexiones, cuáles son y cómo las puedes reconocer y cómo las puedes lograr. Otra cosa súper linda es que también estas conexiones pueden ser espirituales, ¿sí? Pueden ser conexiones con ellos, con los mismos ángeles y no pierdas la fe. En algún punto como que sí siento que te has revelado un poquito entre la divinidad, las cosas que de alguna manera suceden y como que te has preguntado por qué están sucediendo ciertas cosas en tu vida. Sin embargo, inmediatamente te levantas. Y déjame decirte que este próximo miércoles, este próximo miércoles tenemos luna llena en Escorpio. Desde el 9 ya puedes prender una vela blanca como esta. Y pedirle a los divinos ángeles que a través de la luna llena en Escorpio te puedan conectar con la abundancia, con la prosperidad, con el éxito, con la energía positiva justamente para que puedas lograr cosas muy, muy buenas en tu vida. Para esta semana, mi queridísimo Capricornio, los ángeles me piden que te diga que el ángel que te acompaña es el ángel de la felicidad y la plenitud. Así que siéntete súper acompañada, súper acompañado del ángel de la prosperidad y la plenitud. Así que siéntete muy acompañada, muy acompañado de este divino ángel. Y te dejo un beso enorme. Nos vemos en la próxima. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ti. Hasta la próxima.